El cambio climático es una cosa que nos afecta a todos. El 80% de residuos que hay en el mar provienen de la Tierra y de ellos 30 millones son latas y botellas. Hay 320 residuos por cada 100 metros de playa. La temperatura del planeta ha aumentado a más de un grado, lo que provoca el deshielo de los glaciares y el aumento del nivel del mar. Otras de las consecuencias del cambio climático son las lluvias torrenciales, los incendios, los huracanes, la sequía y la deforestación. Para combatirlo podemos reducir el consumo de plástico, reutilizar productos como ropa o bolsas y reciclar. Piensa en qué guaya quieres dejar porque no hay planeta B.